Primero te tienes que tragar que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 partido n elevado a n es e. ¿Te lo crees o no? Te lo tienes que creer. E es un número, 2,71 para acá para allá. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, te ponen a hacer límites que no son nada del otro mundo, basados en ese resultado. Haciendo algunos truquillos algebraicos, te sale del tirón. Pero este yo ya no sé hacerlo. Menos mal que viene en el libro aquí. Aquí está, el número es. Ese es uno que te tienes que saber. Y el otro es que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 menos 1 partido n elevado a n es elevado a menos 1. Sabiendo esas dos cosas, puedes hacer lo que quieras. O 1 partido e, que es lo mismo. Entonces, este límite, este límite, haciendo un poco de álgebra elemental, te queda. ¿Sí o no? Aplicando las propiedades de las potencias. Entonces, como esto tiende a e elevado a menos 1, esto es e elevado a menos 1, elevado a 2. Es decir, e elevado a menos 2. O 1 partido e al cuadrado. Del tirón, no tiene nada. Muy fácil. Ahora, hay otros, pero tampoco te ponen una cosa demasiado difícil. ¿Borro? Borro. Límite, cuando n tiene infinito, de 2n más 3 partido 2n más 1 elevado a n. Esto es, 2n más 3 partido 2n más 1. Hay que hacer la división. ¿Vale? Y si haces la división, cabe a 1 y te sobran 2. Entonces, recordando que, dividendo partido divisor es igual a cociente más resto partido divisor. Puedes escribir este límite así. Límite, cuando n tiene infinito, de cociente más resto partido divisor. Que es 2n más 1. Ya, esto se parece más a esto. Ahora, para que se parezca todavía más. Trucazo. Esto es, 1 partido 2n más 1 partido 2. Paso el 2 abajo, porque yo lo valgo. Y ahora, aquí me falta la n. Y aquí también. Y aquí también. No me acuerdo, tío. Voy a tener que mirar. Lo que aquí le deja abajo es un partido n. No puede multiplicar... Espérate. Ya me acuerdo. Espérate. ¿Qué estoy haciendo? Me moría. Si divido esto entre esto, me queda n más 1 medio. ¿Vale? Y aquí tengo n. Entonces... Yo puedo poner aquí... Más 1 medio, menos 1 medio. Porque yo lo valgo. Y si no recuerdo mal, yo podía separar esto y poner este límite, que ya lo tengo listo. Límite cuando n es tiende a infinito de 1 más 1 partido n más 1 medio, elevado a menos 1 medio. Y ahora, esto, siempre que haya lo mismo aquí que aquí, sea lo que sea, esto tiende a E por este límite que tiende a... Esto tiende a 0, porque es 1 partido un número muy grande, 1 más 0 es 1, y 1 elevado a menos 1 medio es 1. Así que esto tendería a E. Pero... ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!